Bueno, hemos realizado la primera apertura de buzón correspondiente a noviembre, estamos en el Centro Poblado de Huaito. Hemos contado con la participación de la presidenta Carmen Sánchez de Centro Poblado de Hupacá. Lamentablemente no hemos encontrado ninguna intervención como ya es un poco conocido en este buzón y eso nos permite nuevamente hacer invitación a la población para que se acerquen. Este buzón está aquí en la oficina administrativa de Huaito, frente a la plaza. Aquí tenemos bastantes representantes de la población que nos apoyan en otras actividades del PAMA, que siempre se hacen partícipes en los monitoreos, que están pendientes haciendo consultas mediante los correos, llamando a la oficina de relaciones comunitarias. Gracias, quisiéramos invitarlos a también utilizar este canal que es parte del programa de educación y manejo ambiental en la etapa de participación ciudadana para que nos hagan llegar en forma documental, con información un poco más consolidada, sus pedidos, sus sugerencias, sus ideas de mejora y poder nosotros responder también en un canal más directo. Vamos a estar de aquí visitando tres puntos más, nuestros tres buzones en El Milagro, en Cerro Blanco y por último Puerta 1 de Aipsa. Señores de Aipsa, pedimos el apoyo para el parque de Cerro Blanco, ya que necesitamos grasa para el parque y así poder mejorar nuestro parque. La empresa Aipsa, pedimos el apoyo con sus maquinarias para mejorar la vía de acceso a nuestro Cerro Blanco, ya que se encuentra deteriorada, ya que este pedido es de demasiado tiempo atrás y no hay ninguna respuesta. Se le pide el apoyo con la entrada del centro poblado de Cerro Blanco, ya que es transitada por sus vehículos y la pista está en pésimas condiciones. Se les pide pronta solución. Gracias. Nos encontramos en el segundo punto de apertura de buzones, esta vez en el centro poblado Cerro Blanco. Hemos culminado y hemos tenido la intervención de cuatro pobladores. Se ha dado lectura a sus intervenciones y también hemos tomado nota en el acta. Hemos tenido la presencia de la representante de la población, la vicepresidenta, la señora Carmen Romualdo, y con ella hemos dado también conformidad de todo lo que ha sido escrito. Invitamos a la población a seguir participando, ya que el centro poblado Cerro Blanco es uno de los que más intervenciones nos emiten mensualmente. Y del mismo modo, recordarles que el buzón de diciembre es el último del año, entonces aprovechar para dar las ideas que se quedaron de repente en meses anteriores, sugerencias o también alguna consulta o queja. Mi cargo es como tesorera, soy Carmen Romualdo Cruz, y invitar al pueblo de Cerro Blanco que participen acá en el buzón, mandando sus quejas, sus reclamos, para así nosotros coordinar con la empresa IPSA y trabajar conjuntamente con la empresa. Agradecerles por el retiro del Guaranguillo y que hayan puesto los postes. Nos hubiera gustado que la curva sea enderezada. Ojalá lo tomen en consideración, ya que es de suma importancia para los pobladores. A IPSA, me es grato dirigirme a ustedes para agradecerles los regalos de juguetes para todos los niños que los van a domar atentamente a los pobladores. Estimados señores de A IPSA, me dirijo a ustedes en esta oportunidad para solicitar el apoyo en el mantenimiento y limpieza del estadio del Centro Poblado del Milagro, para beneficio de todos los pobladores del lugar. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos en el Centro Poblado del Milagro. Hemos realizado la apertura del buzón de sugerencias que se ha instalado en el marco de la implementación del Plan de Participación Ciudadana del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental PAMA de A IPSA. Hemos encontrado tres sugerencias de la población, los cuales van a ser evaluados y van a tener una respuesta en un plazo de 15 días hábiles de acuerdo al procedimiento que tenemos. Hemos contado con la presencia de los miembros de la Junta Directiva del Centro Poblado, quienes nos han acompañado y quienes siempre nos acompañan en este proceso de apertura, para que vean que todo es transparente y damos lectura a las intervenciones que recibimos. Sí, invitamos a los pobladores a que puedan utilizar los buzones de sugerencias que están instalados en El Milagro, Guaito, Cerro Blanco y la puerta número uno de A IPSA. Mi nombre es William Ayala y soy acá la directiva del Centro Poblado como vocal. Quiero agradecer a la empresa por el apoyo que nos están dando y espero seguir, que nos brinden el apoyo que la población pide. Quiero invitar a la población a que escriban sus sugerencias, cualquier problema que tenga acá en la población, así poder presentar a la empresa para que nos apoye. Estamos en el último punto de apertura de buzones, esta vez en Puerta 1 de A IPSA, hemos culminado la revisión. En esta oportunidad no hemos tenido ninguna intervención, pero nos ha estado acompañando el señor Luis Manchego, representante de la población y de muchas otras organizaciones que también son muy conocidas aquí en Paramonga. Una invitación general a toda la población, no solo de Paramonga, sino de Pativilca. Queremos también que puedan participar de forma abierta. Recuerden que estas intervenciones pueden ser anónimas, si es que desean dar alguna sugerencia y no identificarse, no hay problema, porque la respuesta se da con copia al presidente. El que habla es el vecino de aquí de Paramonga, Luis Manchego Ruiz, un habitante de la urbanización Los Jardines, en la cual meses atrás hice una sugerencia por intermedio de los buzones que ha aperturado la empresa, con la finalidad de dar a conocer algunas preocupaciones e inconvenientes que tengo a nivel del distrito, y referente más que nada al ornato de aquí de nuestro distrito. Y es por eso que la empresa me ha manifestado, me ha respondido, en la cual, previa coordinación que van a realizar con el municipio, con el alcalde específicamente, van a tratar de tomar la iniciativa de que es sugerido, y es por eso que estoy a la espera de que, bueno, los directivos de la empresa manifiestan de que una vez que por lo menos amengue un poco este problema de la epidemia que existe en estos momentos, todavía, por lo menos, están detenidos todo tipo de acciones en mejoras de las sugerencias que yo he manifestado. Es por eso que estoy a la espera de eso, y que una vez que esto baje de intensidad la pandemia, esperamos o espero de que esto se haga, se concrete lo que he sugerido. Bueno, la verdad es que es una manera muy, muy satisfactoria, puesto de que la empresa da a conocer a la población de los inconvenientes que pudiéramos tener nosotros los vecinos con relación a la empresa, ¿no? Algunos contratiempos, algunas dudas que podamos tener en el desarrollo de sus producciones, ¿no? Y es por eso que es un mecanismo bastante importante en la cual nosotros como vecinos vamos a conocer nuestra posición con relación a lo que nosotros queramos expresar. La verdad es que, vuelvo a reiterar, ¿no? Yo exhorto a los vecinos que si es que tienen algunos dudas o alguna solicitud o algún pedido de mejora dentro de sus barrios, de sus urbanizaciones, que no duden en recurrir a estos buzones de sugerencias para que puedan dar a conocer a la empresa sus inquietudes y así le puedan dar soluciones a los problemas que pudieran tener dentro de sus instituciones, barrios o clubes.